Vamos a entrar en comunicación con dos importantes bases del interior del país. Ya estamos en comunicación con la ciudad de Huancayo y estamos en comunicación con la ciudad de Tacna. Vamos a conversar en esta oportunidad con la compañera Rubí Castillo, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Huancayo y desde Tacna lo haremos con Fidel Cejas, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Tacna. Compañera Rubí Castillo, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está, compañero? Buenos días. Recibo un saludo fraterno combativo de la base de Huancayo. Bien, y estamos también con el compañero desde Tacna, con el compañero Fidel Cejas. ¿Cómo está, compañero Cejas? Muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes con todos los compañeros de todas las bases de todas las regiones de nuestra rama de Construcción Civil. Perfecto. Compañera Rubí, cuéntenos, ¿cómo van los preparativos para la gran movilización que se llevará a cabo en nuestra ciudad capital, en Lima? ¿Cómo están los preparativos en Huancayo? Bien, compañeros, esta es una marcha programada por nuestra querida federación y nosotros, como base capital de la región Junín, ya estamos organizándonos para subir y estar allá en Lima junto con nuestros compañeros, ¿no? Cuéntenos, ¿cuántos van a ser los que vienen en la delegación de Huancayo? Estamos sumando un promedio de mil trabajadores, compañero. Bastantes, ¿no? Buena, buena cantidad. Y compañero Cejas, cuéntenos, ¿cómo van los preparativos en la ciudad de Tacna? Sí, como dicen cierto, ya tenemos una programación para este 24 de octubre, en la cual nos dirigimos a la ciudad de Lima para poder acompañar al compañero Luis Villanueva en la movilización que se ha acordado en la asamblea, ¿no? En ese sentido, nosotros también ya estamos en los últimos preparativos para poder, de esa manera, llevar a todos los compañeros a Lima, ¿no? Nosotros también no contamos con muchas personas que van a viajar, pero nosotros vamos a ir con 100 personas para ser exactos y sinceros, ¿no? Para la fecha. Perfecto. Entonces, son dos bases importantes que se vienen movilizando y preparando para estar en nuestra capital en la gran movilización contra la delincuencia y por la paz programada para el próximo 24 de octubre. Compañera Rubí, cuéntenos, ¿cuál es la situación laboral? ¿Cómo van las obras? ¿Hay obras que se están realizando o están paralizadas? ¿Qué nos puede decir al respecto? Acá en la región Junín, bueno, las obras que estaban paralizadas se están reactivando, ¿no? Y sí están habiendo nuevas obras. Y ahí estamos, compañero, también luchando, ¿no? Para que se reactiven como tienen que ser todas las obras, ¿no? Perfecto. Y en la ciudad de Tacna, cuéntenos, compañeros e hijas, ¿cómo van? Sí, bien, como bien es cierto, nosotros también estamos en ese trabajo ahorita, algo de llegar a todas las obras y también así mismo con nuestro indicato acá, hacer las coordinaciones respectivas para poder ir al viaje y así poder estar de la mejor manera allá. Y otro punto también, que es lo que se refiere a los proyectos también, en eso estamos también, se está tomando medidas de lucha para poder así, ¿no? Hacer que el gobierno regional y también la provincial y todos los distritos puedan ejecutar obras, ¿no? Ya que ahorita creo que no es un problema nomás detrás de la región de Tacna, sino que es a nivel nacional que estamos pasando que no hay proyectos, ¿no? Y eso es lo que nosotros como organización sindical estamos proponiendo y estamos pidiendo, exigiendo a las autoridades que no ejecuten proyectos. En el caso de Tacna, compañero Cejas, ¿usted cree que se está reactivando la construcción o está paralizada todavía? Bueno, ahorita en estos momentos, compañeros, estamos un poquito a lo que se refiere que no se están reactivando los proyectos, ¿no? Y es por eso que nosotros estamos saliendo constantemente, ¿no? Al gobierno regional, a la provincial y a los distritos a poder exigir que de una vez ya ejecuten obras porque realmente la necesidad es grande acá en Tacna, ¿no? Laboral, y en ese sentido nosotros estamos trabajando diariamente, lo cual ya se vienen ya proyectos recién para este mes, para la quincena de octubre y también en noviembre, ¿no? Ya el gobierno regional y tanto la provincial ya van a ejecutar obras. No son obras grandes que digamos de envergadura, pues, pero no va a haber puestos laborales para los compañeros que están desocupados ahorita acá en lo que se refiere, ¿no, Tacna, no? Entonces, en ese sentido seguiremos impulsando y seguiremos presionando las autoridades para que puedan ejecutar proyectos, ¿no? En el caso de Tacna, ¿ustedes tienen problemas con el paralelismo sindical, con delincuentes que se infiltran en los sindicatos y lógicamente presionan y se generan olas de violencia en la zona? ¿Cómo está la situación de violencia en la ciudad de Tacna? Bueno, acá en la ciudad de Tacna, en lo que se refiere, ¿no?, el paralelismo y la delincuencia casi no está como en nuestras regiones, ¿no?, pero nosotros como religión sindical siempre estamos haciendo presencia en todo sitio para que el paralelismo no crezca, ¿no? Estamos día a día luchando y haciéndonos notar para poder así, ¿no?, hacerles sentir cuál es el sindicato que realmente representa a los trabajadores. Porque, como bien sabemos, los cedos sindicatos que se arman, los cedos sindicatos solo son a beneficio de ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros seguimos trabajando y en lo que se respecta a nosotros no vamos a permitir que los cedos sindicatos avancen, ¿no? Aunque se están organizando, pero nosotros vamos a estar alertas para no permitir eso y hacerles conocer también a las autoridades realmente y es el sindicato que realmente trabaja por los trabajadores, no a beneficio o a lucro de uno personal, ¿no? Y compañera Rubí, cuéntenos, en el caso de la ciudad de Huancayo, ¿hay paralelismo sindical? ¿Cómo lo tiene controlado este tema? En Huancayo tenemos el mismo problema, creo, que de todas las regiones, ¿no? Acá en la región Junín hay más de 47 cedos sindicatos que utilizan despachada para decir, ¿no? Para nosotros es un problema porque lo vivimos a diario, ¿no? A veces nos amenazan, a nuestros compañeros están ahí y bueno, ¿no? Ahí estamos nosotros batallando también porque esperemos que de una vez ya puede elegir la dirección de trabajo, el Ministerio de Trabajo tiene que hacer su trabajo y no le han por darte sus resoluciones a cualquier sindicato, ¿no? El problema que tenemos nosotros acá es cuantioso, ¿no? Por la cantidad de sindicatos que existen dentro de la región Junín, ¿no? Yo personalmente la felicito porque usted es una compañera trabajadora que está a cargo, con mucha responsabilidad, de ser secretaria general de uno de los sindicatos más importantes de la ciudad de Huancayo y estando en todos estos problemas de violencia, usted se mantiene firme y nos imaginamos que también habrá sufrido amenazas en el cargo importante que usted tiene. Nosotros, las amenazas expanden cada día, ¿no? Ya, como dicen a veces amenazas, un perro que ladra no muerde, ¿no? Ya nosotros nos estamos manteniendo así en ahí y bueno, tenemos que andar con firmeza porque si nosotros mostramos un poco de debilidad, ahí es cuando avanza la delincuencia, ¿no? Y es todo, esos euros indicados ahí. Perfecto. Muy bien. Bien. Fidel Cejas, te dejamos los micrófonos del programa en concreto para que hagas el llamado, pues, a participar en esta gran movilización al realizarse el próximo 24 de octubre. Bien. Sí, solamente decirle a todos los compañeros de todas las regiones a nivel nacional, ¿no? Pedirles a todos los compañeros y comprometerlos también a cada uno de ellos, así como nosotros también estamos comprometidos también con nuestra federación, ¿no? Impulsar y seguir adelante y seguir haciendo, ¿no? Juntando también los fondos para poder estar allá y así representar cada quien a sus regiones, ¿no? Esperemos compañeros, todos tenemos la capacidad y yo sé que todos los compañeros están poniendo de su parte y día a día, están caminando y están concientizando con la gente y sigamos así, compañeros, solo así con esas medidas de lucha, solo esas medidas de unidad que tomemos en adelante, compañeros, va a ser que nuestra federación, ¿no?, se fortalezca y nosotros también como sindicatos en cada una de nuestras regiones, compañeros, y felicitaciones a los compañeros, ¿no? A todos los compañeros que están poniendo de su parte, vemos que se está publicando en un WhatsApp de nosotros que tenemos como secretarios generales, se está publicando, ¿no?, el trabajo que están haciendo ahorita para poder, ¿no?, ir así y llegar a Lima y, ¿no?, y hacer notar que realmente, ¿no?, nuestra federación es una federación fuerte, ¿no?, que no la van a romper nadie, ni nada, compañeros. Fuerza a todos los compañeros y sigamos adelante. Muchas gracias por esta oportunidad y ojalá que no sea más, porque así yo creo que llegamos a diferentes compañeros y podemos también ver nuestras problemáticas y también nos podemos apoyar de una u otra manera. Felicitaciones a todos los compañeros, el trabajo que están haciendo en cada región, ¿no? Muy bien, gracias, compañero Fidel Cejas. Te dejamos, compañera Rubik, para que te despidas y invoques a la participación del próximo 24 de octubre. Bien, compañeros y compañeras, a nivel nacional, es más que una obligación, es un deber moral que tenemos todos para estar ahí en Lima. Nosotros no solamente vivimos el día a día, estamos expuestos a la extorsión, estamos expuestos a los cobros de los eurocindicatos, nuestra familia está expuesta. Entonces, esto es un deber que debemos tomar, también incluir a nuestra familia, ¿no? ¿Por qué? Porque esa marcha es por la paz y porque termine esas extorsiones, porque queremos paz y vivir tranquilos. Entonces, queremos que nuestros hijos caminen tranquilos en las calles, que nadie les esté siguiendo y no tener miedo, ¿no? Más que nada, pedirles a los compañeros y compañeras, sumámonos todos, incluyamos a nuestra familia porque es un deber que corresponde a cada peruano en acá, en nuestro querido Perú. Muy bien, gracias compañera Rubí Castillo, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de la Ciudad de Huancayo.